Miren, me hallé este perrito, jajaja, viene por, está perdido, pobrecito, venía caminando por la calle, y ahí está, mire, mire, quién sabe de quién será ese perro, está bonito, pero, claro no, seguramente se le, se le salió algún vecino por ahí, mira, pobrecito, no, yo no te puedo agarrar perrito, porque, pues no me mantengo ni yo solo, jajaja, y se vino atrás, jajaja, ay, no, tengo miedo de que lo puedan atropellar, porque, es un peligro aquí en la calle, yo vengo caminando y de noche, vengo de allá, pero, está cerquita la tienda, la gas station, y, ¿a dónde se fue el perrito?, no lo miro, ah, mira, que anda atrás, jajaja, no sé dónde andará, ay, ya voy a cruzar yo, bueno, pues creo que se quedó allá el perrito, no, miren, cruzó, jajaja, no puede ser, se cruzó y me persiguió hasta acá, miren, allá va, el perrito perdido, bueno, pues yo voy aquí a entrar a la tienda, los dejo amigos del YouTube, no había reportado nada, pero, pues aquí andamos, Dios me los bendiga.